hola amigos como está mire le quiero enseñar algo en mi página de facebook y decidí hacer este vídeo porque realmente me dio risa después que terminó esta comunicación porque bueno cuando uno tiene bastante suscriptores en youtube o tiene bastantes amigos en facebook vas a recibir mensajes de todo tipo y puede ser que usted ha recibido este tipo de mensajes y a veces personas son como garrapatas que no sé no te dejan no te dejan pues en paz cuando uno trata de ayudarlos o contestarlos o lo que sea pero bueno vamos a leer alguna de estas cosas y yo empecé con un mensaje que decía ya encontré un videojuego de m lo estoy subiendo en mi canal de felipe juega nice ok esto fue el 30 de julio entonces bueno recibí 25 likes y alguien lo compartió ok entonces viene este muchacho antonio mazad y dice jica felipe no me vas a ayudar entonces yo le contesté ayudar en qué y él dijo en mi canal de zepcans ponga entonces yo le dije ponga el enlace de tu mejor vídeo y lo voy a compartir yo quería ser buena gente y tratar de ayudar a este muchacho con su canal mira felipe siempre te escribo y dice ahora una cosa como puedo tener muchos suscriptores en mi canal les puede decir a tus fans que me siga cristo te ama que a la gran cristo me ama o qué bueno entonces él pone este vídeo y me escribe ve el vídeo y dime si está bien entonces yo le dije ya lo compartí aunque el audio del principio está muy mal casi no se le entiende pero el resto del vídeo está bonito ya está en mi twitter y página de facebook entonces imagínese lo compartía mi twitter a mi página de facebook para tratar de ayudar al muchacho después él me escribe pero recomendaste es mi canal puedo verlo en donde lo publicaste es felipe me puedes agregar en facebook para hablar contigo y ser amigos espero tu respuesta entonces yo le dije ya 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 mi twitter y página de facebook entonces me contestó está bravo y yo le conteste o él me dijo mira como tuviste como tuviste muchos suscriptores mira y te puedo pedir otro favor entonces viene a un muchacho llamado luis murroy dice ya deja de acosar al pobre del felipe dice ok dijo el va bueno yo pensaba que ahí se había terminado después me escribe dice felipe te puedo pedir otro favor que compartas mi canal en youtube entonces pone el canal de él entonces viene este yo dije yo ya voy a ignorar este man entonces viene matías conmigo dice amigo visto canal me gustó y se lo pienso mandar a un amigo que también hace vídeos como los tuyos que este le está tratando de ayudar dice hola te puedes suscribir en mi canal de youtube pero para que quieras que te pasen vídeos que piensas hacer amigos para nada ya te ganaste un suscriptor dijo él pero puedes suscribirte la gran mira y ya le había dicho este matías que se había ganado un suscriptor y dice pero puedes suscribirte y dice él en mi canal ya lo hice y ahora dice y puedes compartírselo a tus amigos gracias nada pide vos sos un facebook trucho por dios vos no sos el del vídeo bueno ahí empieza otro rollo que como que el tipo no es quien él dice que es y un montón de babosada que está hablando entonces ahí sigue la conversación y él sigue con eso de compartir los vídeos de él y todo ese rollo ahora viene alguien y me pregunta si yo tengo un canal de juegos y él contestó dijo no pero me puedes seguir en ser camps y y me faltó etiquetar a felipe tyson jiji pero igual te sigo ok entonces él este jesús bueno ya empezó una conversación con él aunque él estaba digamos jesús estaba hablándome a mí ok entonces dice prepárese ponga su cinturón ahí viene el cantante de venezuela georgio que no sé qué bueno él está otra vez tirando spam bueno entonces ahora sí me etiquetó jesús arellano hernández felipe tienes canal de juego y si cuál es entonces viene entonces este antonio y vuelve a contestarle a él no tengo canal de juegos jaja ya te suscribiste mire ya sigue fregando amigos puede compartir mi canal de tus amigos porfa ok dale gracias ya lo compartiste amigo lo compartiste mire qué bárbaro entonces viene gabriel herrer dice antonio mazar eres el gran ejemplo de un niño que busca atención entonces antonio mazar dice gracias puedes suscribirte en mi canal de ser casas a la gran jajaja la verdad es que no tiene talento le dice gabriel herrera porque le dice sabes algo amigo tienes razón no tengo mucho talento pero cada día estoy aprendiendo bla 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 ok bueno entonces sigue marcelo porque no son buenos mis vídeos bueno él empieza a platicar con ese tal marcelo y dice le pedí está felipe que te compartiera tu canal lo hizo entonces para que sigues con tu spam es demasiado y muy molesto menos para mí tienes razón entonces viene antonio dice lo que pasa a mí es que quiero tener más lectores me puedes dar consejos entonces marcelo le escribe algo muy cierto cuando uno tiene un buen contenido no ruega por sus lectores ellos llegan por interés propio bla 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 ok bueno no puedo ver la parte de abajo aquí en la pantalla pero termina diciendo hay disculpas marcelo no fue mi intención está diciendo antonio y tienes razón amigo escribí mucho y después termina con un otro último comentario que dice pero tú has visto mis vídeos ese es el ejemplo de spam contestando las preguntas he hecho a otra persona posteando y posteando y mire la verdad es que tengo que felicitar a este antonio porque no importa que le dice él sigue con el mismo tema suscribirte y compartir mi vídeo él sigue con el mismo tema a la gran que hay una mosca aquí pero como todos saben hay cosas que hay cosas que ya molestan que ya hay demasiado y aunque él quiere crecer con su canal de youtube yo entiendo todo queremos crecer pero antonio ya tranquilo hombre y tome el ejemplo lo que dijo este marcelo creo que es o uno de estos haga buen contenido subalo y trate de crecer tu twitter y facebook pero este tipo de cosas va a ser que la gente te bloquea de sus páginas de sus páginas o de sus perfiles de facebook yo no te voy a bloquear a mí me vale pero realmente yo te ayude con compartiendo y y eso es lo único que yo puedo hacer hasta luego bye bye gracias amigos por haber visto este vídeo me emociona mucho el botón de suscribir está abajo ojalá que lo tocan sería una alegría para mí y también al lado están mis otros tres canales felipe juega a donde yo intento jugar videojuegos es un poco chistoso también día a día con felipe es un canal donde yo subo vídeos todos los días de las cosas que yo ando haciendo en la calle de mi vida y está el canal de música a donde nosotros tocamos música y lo subimos ojalá que sean parte de todos mis canales y no olvides facebook y twitter todos llevan el nombre felipe rey tyson muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo felipe rey tyson muchas gracias